¡Mimi! Viniste. Sí, me dijeron que harías maravillas con mis manos, todas tuyas. ¡Qué bonito es este lugar! Es un spa acogedor, lleno de verde. Además, tiene una fragancia a petricor, y las orquídeas, las jacarandas, todos los muebles de bambú. Es genial este lugar en el que trabajas. ¡Ay, ese es mi dedo! Bueno, sí, el trabajo, la oficina, estar en el archivo, acomodando documentos. Soy tecnócrata. Pero, este espacio fantástico, ¿por qué no habría venido antes? Sí, porque no iba a casarme. Sí, vine al paquete nupcial special. ¡Ay, si mi mamá viera dónde estoy! ¡Te estás gastando el dinero en manalidades! ¡Tanto que debes comprar en la casa, tanto por hacer! ¡Te pareces a tu padre! ¡Ay, mi padre! Luego te cuento de él, ahora de mi boda. En el caso, mañana, 50 invitados. No tengo mucha gente a la cual invitar. No tengo muchos amigos. En el trabajo llevo, pues, alrededor de 10 años. Y entré porque la comadre de mi mamá me recomendó, me heredó su plaza. Sus hijas ya se habían casado y ninguna quería trabajar, así que... Pues, acepté y fui. Es un sitio tranquilo. Una oficina apartada. De lunes a viernes, de 9 a 6. Y los sábados, de 9 a 2. Nada del otro mundo, una... Cotines. Entonces... Pues, soy tímida. Sí, ya sé que estoy hablando mucho. Pero debe ser por... ¡Au, au, mi dedo! Sí. Ay, creo que... Ya sé por qué no vengo a estos lugares. Son una tortura. ¡Ay! Como... Pensar en el vestido de novia. Al que debo entrar y... Y al que le debo mi dieta de... De lechugas y... Y rábanos. Para que quedara yo bien. Porque mi suegra dice... Que... El vestido es... Algo... Importante en la ceremonia. Y que luce mucho. Y claro, yo un tocado... Es amplio, ¿no? Porque... Ya no soy una jovencita. Sin embargo... Pues... Algo elegante. Acorde a mi edad. Decente. Algo que... Que me haga ver distinguida. Y que me haga lucir interesante. Al lado de su hijo. Su hijo es mi jefe. Pues... Pues... Una cosa... Lleva a la otra. De pronto ya... Estábamos saliendo y... Y bueno... No sé cómo pasó. Es... Un matrimonio... Es un matrimonio. Además... Si mi papá me viera diría que... Que está bien. Él no gastó en mi educación porque... Pues iba yo a casarme, a tener un esposo. Y ese esposo iba a hacerse cargo de mí. Así que... No necesitaba estudiar ni... Ni aprender nada. Por supuesto que la escuela era para los hombres, para mis hermanos. Pero para mí no. Pues... Aquí estoy. Aunque... Mi futuro... Esposo... ¿Mi? ¿Por qué nos gusta llamarle así a la gente? Mi hijo, mi esposo, mi marido, mi mujer, mi... Como si fuéramos cosas, artefactos, muebles, juguetes, utensilios de uso y desecho. Pues ya me dijo que... Cuando quedé embarazada me olvidé del trabajo. Porque me debo dedicar a la casa, a los niños, a él. Ya me vi. Ya me vi. Un 10 de mayo. Recibiendo espectaculares obsequios. Una plancha, un... Una licuadora, un... Una licuador, una freidora de aire. Todo para profesionalizar mi rol en el hogar. Ama de casa. Ama de casa. Sí, porque someto al plumero, a la escoba. Al sartén, al horno. Al polvo, a la mugre. Y porque soy feliz. Y porque soy feliz. Lavando, cocinando, surciendo, acomodando, aguardando. Deberíamos vivir en... En relaciones más simples. Estas donde se intima, pero... Pero no se anula. Estas relaciones donde no se deja de ser para ser a través de otro. Estas relaciones donde se convive, se comparte, pero... Pero no se... No se somete. No se le trata al otro como... Como un reflejo. Como un algo postergable. En silencio. No sé qué estoy diciendo. No quiero casarme. Pero qué voy a hacer, diría mi madre. Me voy a quedar como ella. Porque mi papá prácticamente la abandonó. Pero no se fue, más bien. O sí. Se murió. Ebrio. En un hotel de paso. Contratando un servicio de... La vergüenza que me hizo pasar tu padre. Lo peor que me pudo regalar. Además de estos hijos ingratos. La vergüenza para él, porque... Gastó su dinero, y para nada. El corazón ya no aguantó. O la conciencia, o sabe Dios qué. Y pues... Ni la hipoteca pagó, porque... Nos quitaron la casa. Así que a rentar. Y este matrimonio. A mi mamá le viene bien, porque... Tendremos casa, comida... Como vivir en una pensión, pero... Sin pagarla. Bueno, monetariamente hablando, porque habrá que... Remunerar de otro modo. No quiero casarme. Yo no elegí nada de la boda, ni los invitados, ni el banquete, ni el lugar. Bueno, entonces, elandidato no estaba... No puedo... No, no puedo Dar algo íntimo. algo que sea un momento para para cambiar de estatus dice él y ni siquiera me cuestiono de la luna de miel aunque, cual luna de miel porque lo nuestro ya fue un mediodía de hiel pues sí, para para que él supiera que yo pues nada que esas cosas no me importan, yo no pienso en eso porque tener que llegar a esas partes con alguien a mí no se me despierta ningún interés al respecto, yo yo no siento querer yo estoy bien así, yo ay puede, puede obviarse la boda la puedo no ir que se me queme el pelo con este tratamiento oh además me voy a quedar sin uñas después de todo esto sí soy muy sensible perdón pero es que entiendan no, no estoy acostumbrada al maquillaje a no rascarme la ceja porque se corra a no comer una manzana dispuesta a abrir toda la boca sin pensar en el lipstick que ya se corrió o en la pestaña que ya se cayó o en los tacones o en los tacones o en los tacones ¿por qué aguantan andar en eso? ay no y en esos brasieres gigantes que que aprietan desde el ombligo hasta el cuello y que no dejan respirar que no sé a quién se le ocurrió a alguien a alguien que debía torturarnos si no me muevo ah tienes los audífonos Mini yo pensé que me estabas escuchando no te preocupes no, no hay problema Mini de hecho no dije nada importante solo es que en la entrada de este lugar tan tan maravilloso me me dieron un té que que parecía flores de 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 cerezo y sabía a chicle y y tenía un una especie de 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 pequeñas piedritas un tanto carbonizadas que que se disolvían en la lengua y creo que eso me dio ganas de hablar aunque oh si mi dedo no no es la solución tirarse bajo un tren ni apurar el arsénico ni aguardar ni concluir las leyes geométricas ni encerrarse en el ático debe haber otro modo otro modo de ser humano y libre no es la solución no es la solución